El Campo Base Bueno, son las 7 de la mañana del día 17 de mayo. Llevamos ya un mes exacto de Campo Base. Ya ha llegado la hora de la verdad, el momento de intentar la cumbre. Parece que hay buena previsión para estos próximos días. Nuestra intención es subir a la cumbre el día 20 de mayo, domingo. Por lo tanto saldremos hoy hasta el Campo 1. Iremos tranquilamente campo a campo. Mañana al Campo 2, 7-7. Pasado mañana al Campo 3, que es un día clave. Son 1.300 metros de altura. Y si Dios quiere, pues el domingo día 20 intentaremos la cumbre. ¿Dudas para una ascensión como estas? En mi caso hay muchas. Yo he estado aquí ya varias veces. Aparte de las cuestiones meteorológicas, que estas no te las puede asegurar nadie. Parece ser que era bueno, pero puede ser que el tiempo cambie. Es una previsión a cuatro días. Pero personalmente está el tema de la altura. Mi gran duda es saber si el cuerpo va a responder bien a 8.300 metros. Yo sé que hasta allí he subido al Camp Chanchunga, he superado esa altura. Pero una cosa es llegar a una altura y la otra es quedarte allí, dormir, pasar unas horas y al día siguiente a ver si el cuerpo responde bien para intentar subir a los 8.900 metros de altura del Everest. Es una gran incógnita que no sabemos qué es lo que va a pasar ni la sabremos despejar hasta que no estemos allí en situ. Por lo tanto, poca cosa podemos hacer desde aquí. Será mi sexto intento y por lo tanto, bueno, para mí pues una cierta presión por la ilusión, sobre todo, de las ganas de subir arriba. Para acabar os quería enseñar un poco las cosas personales que voy a subir arriba a la cumbre, cosa que siempre te pregunto a la gente. En primer lugar, la foto que he subido siempre con los 8.000, con mi hija, en la Sierra de Milán. La foto con Yvonne y nuestras hijas. Y finalmente una historia que ya explicaremos después, que es esta hoja de aquí, de la tempestad de Shakespeare, que tiene esa historia de que si Dios quiere la subiré arriba y os contaré por qué la he subido. Nada más, que tengamos suerte. ¡Suscríbete al canal!